¡Suscríbete! 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 Me dije si te vas, llévame contigo Uno me dice pisada, otro me dice que tonto Pero es a ti que importa si todo esto es por amor Uno me dice pisada, otro me dice que tonto Pero es a ti que importa si todo esto es por amor Uno me dice pisada, otro me dice que tonto Pero es a ti que importa si todo esto es por amor Uno me dice pisada, otro me dice que tonto Pero es a ti que importa si todo esto es por amor Sábame una vuelta con uno, sábame una vuelta con dos No me dejes por favor mami Corta pico jugo de tiro Ahí sigue, oh my Pero mal, lo corta